Hola, soy Juan Ignacio Zirac, soy un científico, un físico que trabajo en el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Múnich y he tenido el privilegio de ser investido doctor en Oriscausa por la Universidad Politécnica de Valencia en estos últimos días. Es un placer estar aquí con todos vosotros y, bueno, pues simplemente decir que tengo una relación con la Universidad Politécnica, sobre todo a través de José Capmani, que trabaja en un campo muy parecido al campo en el que trabajo yo, que es la física cuántica y la comunicación cuántica en particular. Bueno, estudié en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, donde hice física teórica. Hice también el doctorado allí en un departamento de óptica y nada más terminar, pues me fui a Estados Unidos. Estuve dos años en Estados Unidos haciendo un postdoc en la Universidad de Colorado, en Boulder. Y también lo compaginé con un profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tengo que decir que también estudié tres años de ingeniería, a la vez que estudié físicas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ingeniería industrial, pero no lo terminé porque decidí dedicarme a la investigación y no podía hacer las dos cosas a la vez. Y ya en el año 96 me fui de profesor a la Universidad de Innsbruck, al Instituto de Física Teórica, hasta el año 2001. En el año 2001 me fui al Max Planck, me nombraron director del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Gargin, Múnich, que es donde trabajo desde entonces. También en el año 2002 me hicieron profesor honorífico de la Universidad Técnica de Múnich. Mi pasión por la física y por la ciencia nació cuando era jovencito. A mí me gustaba mucho leer los libros de ciencia ficción y me gustaba preguntarme un poco el porqué de las cosas. También me gustaba la ingeniería, las matemáticas, la física, la química. Y todo eso desembocó en que terminas estudiando una carrera científica y que me dedicas a la física. Y a la vez, como he mencionado, también ingeniería. Porque nunca tenía muy claro si quería ser un físico o un científico dedicado a la ciencia más básica o un ingeniero o algo más aplicado. Siempre he tenido esta disyuntiva en mi vida y eso se ha manifestado también en mi campo de investigación. En estos momentos estamos investigando en cómo construir un ordenador cuántico y cómo construir sistemas de comunicación cuánticos y cómo construir sensores cuánticos. Es decir, es utilizar la física cuántica, que es una teoría que describe el mundo microscópico, el mundo de las cosas más pequeñas y ver cómo podemos aplicar esa teoría de las cosas más pequeñas a nuestro mundo macroscópico y hacer cosas excepcionales. En mi caso particular, pues excepcionales en la transmisión y el procesamiento de la información. Cómo construir un ordenador que vaya mucho más rápido que los que tengamos actualmente o cómo construir sistemas de comunicación que sean mucho más seguros de los que tenemos actualmente. ¿Cómo influirán estos ordenadores rápidos en nuestra vida cotidiana? Pues yo creo que no directamente. No creo que hoy en día necesitemos tener un procesador de textos que vaya más rápido o enviar correos electrónicos más rápidamente o leer el periódico por internet más rápido. Eso ya funciona perfectamente. Los sistemas que tenemos actuales estarán relacionados, las aplicaciones están relacionadas con los cálculos más complicados. Cálculos que tienen que ver, por ejemplo, con la predicción del tiempo, o con diseño de materiales, diseño de fármacos, estudios de sistemas biológicos, resolución de ecuaciones matemáticas muy complicadas. Y esto, a su vez, tiene implicación en el desarrollo de la tecnología. Cuando uno quiere tener un material que pese menos y que sea más resistente, hay que investigar ese material y eso es lo que se hará con los ordenadores cuánticos, creo yo. Es decir, que el beneficio que llega a la sociedad no será directo, sino indirecto. La fotónica juega un papel fundamental en mis investigaciones. Por un lado, en lo que es la comunicación cuántica, la realizamos siempre a través de la fotónica. La fotónica viene de la palabra fotón, que es la partícula básica que transmite la luz. Son como las canicas que nos llevan la luz de un sitio a otro. Y en esta luz nosotros codificamos la información. Cada una de estas canicas lleva un cero y un uno, y lleva la información de un sitio a otro. Y por tanto, es el vehículo fundamental de todo el proceso de transmisión de información cuántica. Por otro lado, en los ordenadores cuánticos, pues existen varias alternativas para los ordenadores cuánticos. Y una de ellas está basada precisamente en la fotónica. Es decir, estos fotones, estas canicas, que almacenan unos ceros y unos, pues se pueden combinar las unas con las otras para realizar procesos, para procesar información. Y esperamos que llegara a construir un ordenador cuántico con él. La situación en estos momentos de investigación en la construcción de un ordenador cuántico, pues ha pegado un pequeño cambio en los últimos dos años. Hasta hace dos años era investigación considerada básica, en la que uno quería ver que los fenómenos fundamentales se cumplen y que se pueden utilizar. Se crearon pequeños prototipos de ordenador cuántico para ver que funcionan, cómo tienen que funcionar. Pero el problema es hacerlo mayores, conseguir dominar 100, 200, 1.000, 2.000 átomos. Lo que se ha hecho hasta ahora es hacerlo con 10 o 15. Es escalarlo, hacer las escalas más grandes. Y para eso es necesario tener gente que sepa cómo hacer ese tipo de cosas. Y eso son los ingenieros. Y eso es lo que han hecho precisamente algunas multinacionales. Hoy en día han puesto ingenieros a trabajar en el campo y esperamos que eso acelere el desarrollo de los ordenadores cuánticos. Hasta hace poco pensábamos que el ordenador cuántico es algo que va a tardar mucho tiempo, tal vez 30, 40 años, tal vez con las inversiones que hay hoy en día. Y sobre todo el esfuerzo de los ingenieros que se han puesto en marcha en todas estas compañías, pues no llegamos a tener antes. Uno puede mirar cómo estaban las cosas hace 50 años, cuando se desarrollaron los primeros ordenadores usuales. Y por aquel entonces la gente no sabía cuándo se podría tener un ordenador personal encima de la mesa. Ahí fue precisamente el descubrimiento del transistor, un elemento básico de los ordenadores y los sistemas electrónicos, lo que catapultó toda la investigación y todo el desarrollo que se hizo y que nos permite hoy en día tener los ordenadores que tenemos. En la computación cuántica puede ocurrir lo mismo. Puede ocurrir que hoy digamos, bueno, puede llegar dentro de 30, 40, 50 años, pero a lo mejor dentro de 10 años o 5, pues un investigador descubre un transistor cuántico o algo parecido que haga que las cosas ocurran más pronto. Así que es muy difícil predecirlo. Desde Alemania la investigación española se ve en estos momentos con cierta preocupación y la razón es que durante los últimos 20 años, 30 años, pues la investigación española tuvo un boom. Lo que era un desierto donde había unos pocos, muy buenos investigadores, pero muy pocos, pues empezó a rellenar de buenos investigadores y ahora pues tenemos un elenco de investigadores muy bueno en España y la situación, digamos, general de la investigación yo creo que es relativamente buena para los recursos que tiene España, para la historia que tiene España y para pues las empresas que hay, etcétera, etcétera. Sin embargo, durante los últimos cuatro años, pues la crisis económica ha afectado pues muy negativamente a la inversión en la investigación, al apoyo en la investigación y entonces, bueno, pues eso nos ha hecho, ha dado un parón, ha hecho que los investigadores pues no puedan trabajar en las condiciones en las que están sus competidores y eso tiene consecuencias. La situación mundial de la investigación depende del campo de investigación. Existen países muy dedicados a la investigación que dedica a una parte importante, su Producto Interior Bruto y las empresas invierten en innovación, como son pues en Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, países del norte de Europa, sobre todo. Y bueno, allí lo que se ve, en diferencia de lo que ocurre en España, es que la investigación, la ciencia, la tecnología está embebida en la sociedad, ¿no? La gente se da cuenta de que si ellos están bien económicamente es porque anteriormente hubo una inversión, un impulso en la investigación, de la educación y, por tanto, apoyan que la investigación pues sea uno de los motores principales de la economía de un país y todas las medidas económicas que llevan consigo. Y bueno, en España la sociedad yo creo que está, percibe el hecho de que para mejorar la situación social y económica pues hay que apoyarse, en cierta forma, en la investigación, en el desarrollo, en la innovación. Eso que ya está en la sociedad impregnado, también parece que está en el discurso político, pero a veces cuando llega el momento de ponerlo en marcha, pues no se pone en marcha y eso es lo que diferencia a algunos de los países del sur con otros países del norte. Mi opinión de la Universidad Pública Española es muy buena. Yo me formé en una universidad pública, en la Universidad Complutense de Madrid. Mis estudios fueron muy buenos. Lo que aprendí allí fue comparable con lo que se estudia en las mejores universidades de Estados Unidos, de Alemania y de otros países y la Universidad Pública Española, por lo menos la que conozco yo, está a nivel internacional alto. Otra cosa es que hay muchas universidades en España y a lo mejor no todas están al mismo nivel, pero por lo menos las punteras, como la Universidad Politécnica de Valencia, están a nivel internacional el mayor posible. En cuanto a mi vida personal, yo tuve la suerte de tener dos padres que siempre me apoyaron en lo que es los estudios. Mis padres eran profesores de instituto, mi padre más adelante desarrolló otras tareas, pero él es de griego y latín y mi madre es de matemáticas. Y una frase que recuerdo de mis padres, que siempre me dijeron, es, bueno, tal vez no te podamos comprar lo que tienen tus amigos, tal vez no puedas tener una bicicleta, una moto o lo que sea, pero si necesitas un libro, todos los que quieras. Y eso fue verdad. En mi casa lo más importante eran los libros. Y yo creo que me influenció y me influyó para que me gustase leer, me gustase investigar, aprender y la educación ha sido muy importante. Y luego, por otra parte, en cuanto a mi familia actual, estoy casado, tengo tres hijos y también he tenido un apoyo muy grande. Ellos han tenido que sufrir el hecho de ser la esposa e hijos de un investigador que viaja mucho, que no está en casa. Y bueno, pues ellos lo pagan, pero yo creo que ahora se alegran también de tener un padre con el que pueden viajar. También ellos de vez en cuando vienen conmigo y también lo disfrutan. Mis aficiones principales son la lectura, el deporte y cuando tengo oportunidad, conocer partes del mundo. En cuanto al deporte, me gusta mucho jugar a fútbol, a tenis. He hecho siempre mucho deporte. He hecho taekwondo, he hecho judo, he jugado a baloncesto, he jugado un poco todo. Y lecturas, pues me gusta combinar. Me gusta mucho la lectura de historia y también la lectura científica. Pues libros escritos por científicos que hablan de la historia, de alguna historia de algún científico, de los griegos, de los árabes, todo esto. Pues a punto de cumplir los 50 años, yo creo que me queda mucho por hacer. Mi pasión es la investigación y eso es lo más importante. Eso quiero seguir haciéndolo con dedicación total. Pero hay otras cosas que también me gustaría hacer. Y sobre todo es disfrutar un poco con mis hijos. Pues tengo hijos, algunos hijos mayores, otros hijos más pequeños. Y pues con los mayores que ya están estudiando, pues un poco vivir las experiencias que están teniendo y que me recuerdan un poco, cuando estaba en la universidad, cuando terminé la universidad, pues no sé, estar un poco con ellos y darle soporte. Y el más pequeño, pues todavía tiene 11 años, pues me gustaría disfrutar con él esta edad. Mi recomendación para los estudiantes universitarios es que no tengan miedo del futuro. Por lo menos mi experiencia me ha enseñado y que yo quería ser un investigador, pero siempre me preguntaba, bueno, un investigador vas a poder tener un trabajo, vas a poder, te dará de comer, vas a poder tener una familia, vas a ser muy duro, vas a tener que irte al extranjero, y a lo mejor luego no hay plazas. Bueno, si uno lucha, lucha yo creo que se puede conseguir, no solo en mi caso, sino en muchos colaboradores míos, en otros compañeros que tomaron la decisión y apostaron por ello, bueno, pues al fin la mayoría de ellos lo han conseguido y una vez conseguido ves que merece la pena. La vida del investigador, si te apasiona, es sensacional. Tú te puedes imaginar que estás haciendo tu hobby como trabajo, pues pasan algunas progresiones, pero la investigación yo creo que es un poco especial. ¡Gracias!